Vienes a mi como sin nada, puedo notarlo en tu mirada Porque otros amores no igual de empañar Me pides que vuelva con ti, yo siento que ahora es imposible Porque en otros brazos olvido el pasado Porque en un tiempo mi cariño, lo despreciaste pero yo Creí en ti, no me importaba que a otro le entregaras tu amor Pero como todo cambia, mira que no estoy contigo Hoy me sonríe la vida, tu lloras por mi cariño Imagínate yo queriéndote y tú despreciándome Imagínate tú queriéndome y yo despreciándote Imagínate yo queriéndote y tú despreciándome Imagínate tú queriéndome y yo despreciándote Imagínate tú queriéndote Imagínate tú queriéndote Imagínate tú queriéndote En mis palabras, que lo nuestro se ha terminado Aunque existan huellas, todo ya ha pasado Busqué tus besos, tus abrazos Pero a ti te daba lo mismo Fui tu confidente, jugaste conmigo Hoy los papeles se han cambiado Vienes a mí buscando amor Lo que dejaste está ocupado Lo siento, todo terminó Lo que dejaste está ocupado Lo siento, todo terminó Si ya tú no me haces falta Ya me eres el fin diferente No hay mal que por bien no venga Es el decir de la gente No hay mal que por bien no venga Es el decir de la gente Imagínate yo queriéndote Y tú despreciándome Imagínate tú queriéndome Y yo despreciándote Imagínate yo queriéndote Y tú despreciándome Imagínate Y tú despreciándome Gracias.